¿Cuántas veces hemos escuchado que esta persona o la otra es extremadamente exitosa porque tiene un talento único y espectacular? Es muy común asociar el talento con el éxito casi inevitable y también lo es el hecho de utilizarlo como excusa cuando fracasamos o cuando ya ni siquiera lo intentamos. Y lo hacemos justificando este fracaso diciendo que no somos lo suficientemente talentosos como para llevar a cabo eso que teníamos entre manos. Otra excusa muy común es cuando nos comparamos con los demás y cuando los endiosamos hasta niveles que parece que esa persona de la que estamos hablando sea un extraterrestre, porque está consiguiendo cosas que a nosotros nos parecen imposibles. Llegamos a pensar que la razón de su éxito es que tienen un talento extraordinario y el hecho de pensar de esta forma se convierte en una creencia limitante tan grande para nosotros que realmente nos termina frenando porque nos sentimos inferiores y dejamos de creer en nosotros mismos. A ver señores, no cabe ninguna duda de que el talento es muy importante, pero no caigamos en la trampa de pensar que solamente de este depende el éxito personal y profesional de una persona. Quien crea que por ejemplo Cristiano Ronaldo es solamente talento, que mira algunos de los muchos documentales que hay por internet y que repase lo que hace Cristiano Ronaldo en su día a día. Quien piense que Steve Jobs era solamente talento, que se lea su biografía de más de 800 páginas e igual también se lleva alguna sorpresa. Hay millones de personas en todo el mundo que son extremadamente talentosas en sus respectivos campos, sin embargo sus resultados son muy normales, se sitúan en la media o incluso por debajo de esta. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué el talento no es suficiente? Muy sencillo, para que una persona pueda brillar debe combinar el talento con otros 6 aspectos fundamentales que el 95% de la gente olvida. Si no somos capaces de desarrollar estos 6 puntos que os voy a mostrar a continuación, ya podemos tener todo el talento del mundo porque no vamos a conseguir absolutamente nada. Así que dicho esto, vamos a verlos. El primero de ellos es la valentía. De nada sirve que tengas mucho talento en algo si solamente lo sabe tu padre, tu madre y tu abuela. El mundo es de los valientes, señores, de los que se atreven, de los que se lanzan, de los que se equivocan, de los que no tienen miedo del que dirán. Es completamente normal que a veces nos sintamos acojonados, yo mismo me siento acojonado cuando tengo que hacer algo por primera vez, a veces más y otras menos, pero esto jamás me ha echado para atrás porque sé que lo realmente bueno está detrás de todos y cada uno de los miedos que tenemos. La primera vez que grabé un vídeo me estuve 7 horas, el vídeo duraba 5 minutos y encima cuando lo terminé era una mierda, pero si no hubiese sido lo suficientemente valiente como para seguir, hoy no habríamos creado una comunidad de más de 130.000 personas en Instagram. Y en YouTube no seríamos las casi 30.000 personas que somos ya entre los dos canales. Y lo más importante de todo, sé que esto es solamente el principio, estamos despegando. Este es solo un ejemplo para mostraros que la valentía es algo esencial para avanzar en nuestros proyectos. Es la única manera de poder entrar en la rueda de la mejora continua y de aprender día tras día de nuestros errores. Recuerda que no compites contra nadie, tu máximo rival es tu yo de ayer y si hoy estás siendo mejor, esto también significa que estás teniendo éxito. Cuando tengas algo en la mente, vea por ello, hazlo con dos dedos de frente, pero que no te dé miedo darte de hostias. No conozco a nadie que no se haya caído yendo en bicicleta, sin embargo, todos los que se cayeron se levantaron y a día de hoy siguen pedaleando. Imagina a un niño que se caiga con la bicicleta, que le coja miedo y que no la vuelva a utilizar jamás. ¿Qué sucederá? Pues evidentemente que no aprenderá a ir en bicicleta. Esto es lo que les ocurre a muchas personas con talento después en la vida. Quizás dan el primer paso, se encuentran en una adversidad y ésta las echa para atrás. Aquí es donde mueren la mayoría de los sueños y todo por no tener la valentía de sobreponerse a las adversidades y de avanzar cueste lo que cueste. El segundo punto imprescindible es la actitud. Al principio del vídeo hemos hablado de Cristiano Ronaldo y mira que yo soy muy del Barça y pienso que Messi es el mejor de todos. Pero hay que reconocer que este hombre es un auténtico espectáculo en relación a la actitud que transmite en el campo, en los entrenos, en su día a día. Y al fin y al cabo esta actitud también la termina transmitiendo a sus compañeros. A ver quién es el listo que no corre teniendo a un líder como Cristiano en el terreno de juego que se deja la vida en cada partido. Nos podrá caer mejor o nos podrá caer peor, pero hay que reconocer que este año el Madrid, con la marcha de Cristiano, no solamente ha perdido goles, sino que ha perdido la actitud que este tío transmitía. En este caso estamos hablando de fútbol, pero en la vida sucede exactamente lo mismo. Si eres un pesimista, si los miedos te echan para atrás, si eres un reprimido y si no te das cuenta de que estamos en el mejor momento de la historia para crear, tu vida puede ser un desastre, por mucho talento que tengas. Una buena actitud nos permitirá seguir peleando, nos permitirá ser proactivos en lugar de reactivos ante los problemas. Y al fin y al cabo, desde mi punto de vista, esta es la manera de vivir y disfrutar de la vida. El tercer aspecto fundamental son las relaciones. Debemos aprender a relacionarnos y a quien no se le dé tan bien este punto, que lea libros, que realice cursos o que se apunte a un equipo de algo. Pero las relaciones son muy importantes. Si tenemos un talento, pero no lo sabemos transmitir porque nos asusta a la gente, nuevamente no nos sirve de nada. Si quieres crear un negocio con tu talento, vas a tener clientes, proveedores, trabajadores o lo que sea, y esto te obliga a saber manejarte con ellos. No significa que tengamos que ser aquí unos relaciones públicas, pero sí que debemos tener unas nociones básicas en relación al trato con los demás. Hay un libro buenísimo sobre esto que seguramente ya conoceréis y que se titula ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Es uno de los primeros libros que subí al canal de lecturas millonarias. Y bueno, os dejo el enlace directo en la descripción para que entréis, para que lo miréis, porque estoy segurísimo de que os puede ayudar muchísimo. El cuarto aspecto tiene relación con la mentalidad que seamos capaces de desarrollar. Hay gente muy, pero que muy buena, que simplemente no se lo creen, tienen una mentalidad pequeña, una mentalidad de escasez. Tenemos que desarrollar una mentalidad ganadora, la que nos lleve al campo de batalla para ganar y no para no perder. La indiferencia o la pasividad ante las circunstancias a las que nos vayamos enfrentando no nos aportan absolutamente nada. El carácter es fundamental, aunque sí que es verdad que es algo que se va desarrollando con el tiempo, pero para que se desarrolle tenemos que tomar acción. Hay personas de 25 años que hablas con ellas y parece que tengan 40, y otras de 40 o 50 que les sucede lo contrario. Hablas con ellas y parece que tengan 25. La diferencia está en que las primeras empezaron a forjar su carácter muy pronto en la vida mediante la acción, mientras que las segundas todavía no han comenzado ahora. La cuestión es que carácter y mentalidad van de la mano, y es imprescindible que entendamos que tenemos la obligación de pensar en grande y de creer muy fuerte en nosotros mismos, porque para conseguir cosas importantes en la vida, primero tenemos que tener la certeza de que realmente estamos capacitados para hacerlo. El quinto aspecto es la focalización. Necesitamos enfoque, no podemos ser buenos en todo ni estar en todas partes. Uno de los grandes errores que cometen muchas personas cuando comienzan su negocio es que en lugar de emprendedores terminan siendo autoempleados, quieren llegar a todas partes y terminan sin llegar a nada, y evidentemente el resultado de todo esto es el fracaso. Nuevamente volvamos al ejemplo de mis redes sociales porque es lo que conocemos todos. Actualmente yo ya tengo a personas que me ayudan en esto, primeramente porque yo soy bueno en unas cosas pero no soy bueno en otras, y segunda porque tengo más cosas que hacer y si no, no podría estar en todo. Es normal que al principio cuando comenzamos algo desde cero lo tengamos que hacer todo nosotros mismos, pero a medida que vayamos creciendo tendremos que aprender a delegar y a centrarnos solamente en aquello que sabemos hacer bien y que realmente es importante para la continuidad y crecimiento del negocio. El enfoque es clave y también es un aspecto que si no se tiene en cuenta puede hundir a la persona más talentosa de todas. Y finalmente en el puesto número 6 nos encontramos con la visibilidad. Nuestros talentos tienen que ser visibles, no los podemos ocultar, los tenemos que poner al servicio de los demás. Imaginad si Steve Jobs no hubiese materializado nunca todo aquello que tenía en la mente, o yo que sé, si Bruce Springsteen no hubiese cogido un micro y se hubiese lanzado a los escenarios. Hoy en día probablemente no sabríamos ni quiénes son. Así que si tienes un talento o si sabes que hay algo que se te da bien o que te gusta, no dudes en hacerlo público porque esta puede ser la diferencia entre triunfar o pasar por esta vida de manera completamente desapercibida. Muy bien, pues estos han sido los 6 aspectos fundamentales que la mayoría de la gente olvida pero que deben acompañar al talento, sí o sí, para que éste se pueda desarrollar en su máximo potencial. Recuerda que tener talento no es suficiente y que si no llevas a cabo todo lo que hemos comentado en este vídeo, tu talento terminará siendo vencido y como consecuencia te situarás en la media o por debajo de ésta. Espero que te haya gustado el vídeo y que te haya sido útil. Si piensas que hay algún punto interesante que yo me he dejado de comentar o cualquier cosa, no dudes en dejarlo en los comentarios. Muchas gracias una semana más por seguirme, un saludo y hasta el próximo vídeo.